Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy transmitimos desde las bellas playas de Cancún por el Congreso Panamericano de Neurología y vamos a aprovechar para platicar de quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? Espero les guste. No olviden suscribirse en el botón rojo de abajo. ¿Qué es la quimioterapia? ¿Es un medicamento o es una toxina? Y todos sabemos que la respuesta se encuentra más o menos a la mitad, algunas veces más hacia medicamento y otras más hacia toxina. Ahora, estos medicamentos han sido muy importantes en la historia de la batalla contra el cáncer y de hecho han tenido grandes éxitos, haciendo que algunos cánceres que antes eran completamente incurables ahora sean prácticamente siempre tratables y manejables. Sin embargo, también sabemos que en su historia estos provienen de toxinas, por ejemplo del gas mostaza y por lo tanto son altamente tóxicos. En este video no me voy a meter tanto a la historia y a los antecedentes, solo veremos las generalidades. Después podemos hacer un video de historia si es que les interesa. Ahora, ¿cuáles son estos fármacos? Es un grupo muy diverso de medicamentos. Hacen muchas cosas y actúan en muy diferentes lugares. Ahorita vamos a ver más o menos en dónde. Pero básicamente tienen la característica común de que son fármacos usados para tratar el cáncer. Estos fármacos usados para tratar el cáncer son altamente tóxicos, prácticamente todos tienen efectos adversos serios y por lo tanto tienen que ser manejados por una alta especialidad, por los oncólogos y con mucho, mucho cuidado. Usualmente, como el objetivo de esta quimioterapia es destruir completamente estas células mutantes y altamente resistentes que ya mencionamos en la clase de que es el cáncer, pues entonces usamos las dosis máximas toleradas, o sea, lo más que le podemos dar al paciente ya sin causarle efectos adversos tan serios y la mayor frecuencia posible. Si no lo hacemos así, si no damos la dosis máxima posible y el mayor tiempo posible, es muy probable que las células tumorales muten, se vuelvan resistentes a este tratamiento y ya no funcione y ahora sí el paciente ya no tenga opciones. Entonces aquí empezamos a ver la dificultad y la tragedia que puede ser a veces el tratamiento con quimioterapia. ¿Damos el tratamiento y le damos esta toxicidad al paciente? ¿O no se lo damos y dejamos que el cáncer avance? Y usualmente para disminuir estos efectos adversos y aumentar la probabilidad de que el paciente se cure de esta patología o mejore de este cáncer, se usa junto con radioterapia y con cirugía. Entonces con ambas, con radioterapia y cirugía, de manera que se complementan, idealmente disminuyen su toxicidad, aunque por supuesto hay veces que aumentan la posible toxicidad que se puede tener. Y es muy importante recordar esto, ya que luego lo mencionaremos, pero la radioterapia también puede potenciar ciertos efectos, por ejemplo la neuropatía. Y es peligroso la cirugía junto con quimioterapia, porque la quimioterapia puede aumentar el riesgo de infecciones, entonces con cirugía podemos aumentarlo aún más. De nuevo, es necesario y se hace, se combina para que al paciente le vaya mejor y sea menos tóxico, pero esto también conlleva ciertos riesgos y ciertos peligros. Y si nosotros vemos de todos los principales cánceres que hay en el mundo y buscamos ahí en las guías de cada uno, veremos que para cada uno hay alguna indicación de algún quimioterapéutico. La doxorubicina, el paclitaxel, la vincristina y el cisplatino son de los más utilizados, aunque tenemos muchos, muchos otros medicamentos. Y entonces cada uno de los cánceres que tenemos en la actualidad hay algún medicamento quimioterapéutico que ha sido indicado. Ahora no todos funcionan, hay cánceres que son muy resistentes a la quimioterapia y al tratamiento en general, por ejemplo el cáncer de hígado, el cáncer de páncreas y el cáncer de riñón. Sin embargo, muchas veces sí llega a mejorar por lo menos los síntomas o puede ser usado para disminuir el malestar que está generando ese cáncer, aunque en algunos pacientes ya no se use para buscar una curación. Ahora, ¿cómo funcionan estos medicamentos quimioterapéuticos? De nuevo ya lo vimos en la clase de que es el cáncer, pero una célula normal se divide de manera ordenada, va dando a las progenitoras y cuando una muta y se equivoca, muere y hace apoptosis. Entonces las células que no se dividieron de manera adecuada mueren y se sacrifican para justamente no convertirse en cáncer. Mientras que las células cancerosas tienen una gran tendencia a hacer divisiones descontroladas. Entonces se dividen una y otra y otra vez, dando cada vez más células. Y como no tienen tantos mecanismos de control, pueden dividirse más rápido y más veces que las células normales. Y esto nos va transformando un tejido que era normal y que se dividía una o dos veces para reparar estos hoyitos que dejan las células cuando mueren, a un tejido que se empieza a dividir y empieza a adquirir mutaciones, empieza a adquirir más mutaciones y a dividirse más, hasta que se convierte en un cáncer invasivo. Y esto es a través de algo llamado el ciclo celular. O sea, cada vez que una célula quiere dividirse, pues evidentemente tiene que entrar en una serie de procesos altamente complicados. Estos procesos normalmente los llamamos fase G1, fase de S o de síntesis, G2 y M, que es ya la de mitosis en general. La fase de G1 es cuando una célula ya decide que se va a dividir porque le hace falta o lo que sea, empieza a prepararse, sintetiza una serie de proteínas, empieza a generar una gran cantidad de moléculas para producir nuevo ADN y crece, crece mucho para luego dar lugar a dos células. Una vez que ya en G1 tenemos una buena preparación, ya checamos que el ADN esté bien, ya checamos que la célula esté bien y que esté creciendo de manera adecuada, pasamos a la fase de síntesis. En la fase de síntesis, básicamente lo que hace la célula es que agarra su ADN y lo copia. Hace una copia exactamente igual, de manera que ahora la célula tiene dos copias de toda su información genética. En la fase S es importante que todo el ADN es revisado y se cheque que esté correcto. Una vez que pasamos esta fase de síntesis, pasamos a la fase de G2 o de GAP2 y aquí nos seguimos preparando. Ahora preparamos las proteínas para dividir el resto de la célula, ya no es para síntesis de ADN, sino para dividir la célula. Le damos otra checada al ADN para que todo esté de manera correcta y seguimos creciendo. Ahora duplicamos los organelos y duplicamos todo lo demás. Y por último, en la fase M, separamos y hacemos la mitosis y separamos nuestra célula única en dos células diferentes. Lo importante aquí es que cuando nosotros estamos en este ciclo celular, como estamos copiando el ADN y como estamos creando proteínas para separar nuestras células, estas células son altamente vulnerables. Siempre cuando una célula se está dividiendo, es una célula vulnerable. Lo que hacen los medicamentos quimioterapéuticos es que se aprovechan de esta vulnerabilidad intrínseca de las células que se están dividiendo y atacan ya sea la síntesis de ADN. Entonces pueden hacer que el ADN ya no se sintetice de manera adecuada y lo destruyen completamente. O pueden hacer que en el proceso de división, impedir que haya una división adecuada. Las células pueden quedar juntas o pueden hacerse hoyos y entonces de nuevo la célula fallece. Esta es una parte clave. Entonces las células que se están dividiendo son las más vulnerables a la quimioterapia. Y esto es bueno porque ya creamos que las células cancerígenas son muy rápidas en su división. Sin embargo, también tenemos un gran problema. Si ya dijimos que las células cuando se dividen es cuando son vulnerables y la quimioterapia las ataca, tenemos entonces el primer problema que es que tenemos células normales en nuestro cuerpo que hacen división rápida. Por ejemplo, las células del cabello. Además del cabello, las de la sangre, las del intestino, las de la piel. Todas estas tienen una división rápida de manera normal. Entonces la quimioterapia va a ser especialmente tóxica para este tipo de células que se están dividiendo. Y ahí podemos encontrar ya efectos adversos muy importantes. Por el otro lado, tenemos un segundo problema y es que en algunos tipos de cáncer hay ciertas células que son de división lenta. Estas células de división lenta, estos cánceres que no crecen tan rápido, que no están dividiéndose todo el tiempo. Si tú les das la quimioterapia, puede ser que no respondan a esa quimioterapia. Más aún, hay algunos cánceres en los que tenemos dos tipos de células. Unas células que se dividen rápido y otras que están ahí. Ya son cáncer, pero no se están dividiendo. Están tranquilas, esperando a ver qué sucede. Lo que llega a suceder en estos pacientes, en algunos cánceres, es que la quimioterapia logra destruir todas las células de crecimiento rápido. Entonces, destruye todas las que sí se estaban dividiendo. Sin embargo, las células que no se estaban dividiendo y que estaban ahí latentes, aprenden cómo destruir la quimioterapia. Y una vez que ya todas las de crecimiento rápido se destruyeron, estas empiezan ahora a crecer de manera rápida. Entonces, es relativamente común que un paciente se le da la quimioterapia, logran la remisión, entonces ya no tiene el tumor. Y años después o incluso meses después aparece un segundo tumor y este tumor es resistente ahora a la quimioterapia. Y es justamente por estas células que se estaban dividiendo de manera lenta. No todos los cánceres presentan este fenómeno. Hay muchos que no lo tienen, pero hay algunos que sí. Entonces, esto limita mucho qué tan útil es la quimioterapia para esos tipos de cáncer. Ahora, ¿para qué se da la quimioterapia? ¿Cuáles son las razones por las cuales un médico le da quimioterapia a un paciente? Y esto es importante porque a veces el médico y el paciente tienen expectativas poco realistas de qué es lo que va a pasar con la quimioterapia. Y es muy importante desde el principio hablar las cosas y saber qué es lo que tenemos que esperar. Entonces, ¿para qué podemos dar la quimioterapia? Ya quedamos que una de las primeras razones es ayudar a la cirugía y a la radioterapia. Si me van a quitar un tumor, ya sea por radiación o porque me van a operar y me van a quitar el tumor físicamente, si nosotros damos quimioterapia antes o después, podemos disminuir el riesgo de que ese tumor genere metástasis. Entonces, estas pequeñas metástasis que a lo mejor ya están en otros tejidos, los matamos con el químico mientras se estén dividiendo y entonces tenemos un menor riesgo de recaída más adelante. Entonces, hace que la cirugía y la radioterapia sean más exitosas. Aunque también quedamos, pueden también aumentar ciertos tipos de toxicidad. La segunda causa, evitar que el cáncer se extienda. En este caso, no queremos que el tumor desaparezca. El tumor ya está en X parte del cuerpo, pero vamos a dar la quimioterapia para que no llegue a otras partes del cuerpo que a lo mejor serían más peligrosos. Entonces, aquí lo que estamos tratando es evitar la metástasis, no quitar el tumor. La tercera razón es hacer que el tumor crezca más lento o se haga un poco más pequeño. Entonces, aquí es un tumor está creciendo demasiado rápido y está ya tal vez obstruyendo ciertas partes importantes. Entonces, aquí lo que queremos es que crezca más lento. Aquí tampoco se quiere quitar, tampoco se busca curar, solamente se busca que se haga más lento y por lo tanto le estamos dando más meses de vida y una mejor calidad de vida en esos meses a un paciente que probablemente ya está terminal, un paciente que ya no va a tener curación. La siguiente es destruir metástasis. Aquí es, ya quitamos un tumor a través de cirugía o de radioterapia, pero encontramos que hay otros, por ejemplo, en hígado. ¿Qué hacemos? Damos quimioterapia, esas metástasis tal vez ya es muy difícil quitarlas por cirugía y sería demasiado peligroso, pero con la quimioterapia podemos llegar a destruir estas metástasis. El siguiente es disminuir el daño causado por el tumor. A veces los tumores crecen en lugares muy difíciles, por ejemplo, en hueso, por ejemplo, en un nervio o en la vía aérea o una obstrucción en el intestino y hace que el paciente tenga muchísimos síntomas, un dolor muy intenso o que ya no pueda evacuar y se tenga ahí una obstrucción intestinal que puede ser peligrosa y puede matarlo en ese momento o una obstrucción de la vía aérea que a lo mejor compromete la capacidad que el paciente tiene de respirar causándole mucho, mucho malestar. En estos casos también damos la quimioterapia no necesariamente para curar el tumor, pero para disminuir esos síntomas que están siendo tan difíciles para el paciente. Aquí también en todos estos que hemos mencionado o en varios de estos, la quimioterapia nos sirve como medicamento paliativo, no como medicamento curativo y hay otros pacientes en los cuales se da la quimioterapia para curar el cáncer. Esto especialmente en las etapas tempranas, cuando el tumor no ha crecido demasiado, cuando usualmente no tenemos metástasis y es un tumor manejable, ahí sí se da la quimioterapia para curar el cáncer. Pero repito, no siempre que damos quimioterapia es para curar el cáncer. Hay veces que la quimioterapia únicamente funciona como paliativo o como para controlar o hacer más lenta la progresión de ese cáncer. Es muy importante que desde el principio el médico y el paciente hablen y tengan expectativas realistas de qué es lo que va a suceder y para qué se está dando ese tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los efectos malos que me pueden pasar cuando me están dando quimioterapia? Ya quedamos que las células más vulnerables son las que se viven rápido. Primero las de la sangre, si atacamos a los glóbulos rojos entonces tenemos anemia, si atacamos a las células del sistema inmune nos dan infecciones y nos dan neutropenia. Esto especialmente es peligroso cuando nos operan y también podemos tener trastornos en la coagulación porque ya no tenemos plaquetas y entonces tenemos sangrados y tenemos moretones. El tracto gastrointestinal también es muy delicado, el intestino y el estómago. Entonces nos podemos tener depromas en boca y garganta, así podemos tener úlceras, podemos tener dolor, podemos tener resequedad de boca, etcétera. Puedo tener náuseas y vómito, aquí es tanto por una alteración directamente al estómago como algunas alteraciones al cerebro, pero este es de los más comunes, estas náuseas y vómito y pueden llevar, ya lo veremos más adelante, incluso a desnutrición importante del paciente. Puedo tener diarrea y constipación, de nuevo, si estamos dañando ahora al intestino, al colon, pues evidentemente nos puede dar diarrea o nos puede dar constipación. por sus efectos en el sistema nervioso central, tenemos una gran cantidad de efectos tóxicos, podemos tener pérdida del apetito y trastornos del sueño, ya no dormimos bien, no se nos antoja nada y aparte como tenemos náuseas y vómito, pues no comemos. Puedo tener delirium, especialmente en pacientes mayores o ya frágiles, de repente pierden completamente la conciencia y empiezan básicamente a delirar. Problemas de concentración, memoria y fatiga, esto se da casi en todos los pacientes que nosotros podemos o a los que se les da la quimioterapia. Neuropatía y dolor neuropático, pacientes que de repente ya no pueden mover bien alguna parte del cuerpo o les duele de manera muy intensa, como ya vimos en la clase de dolor neuropático, les duele de manera muy intensa, muy difícil de controlar y de manera muy desesperante cierta parte del cuerpo. Para más información, vean el video de dolor neuropático. Pueden tener también problemas sexuales en vejiga y en sistema urinario porque se afectan los nervios que viajan hacia vejiga y hacia los esfínteres y entonces tenemos incontinencia, podemos tener problemas de retención urinaria, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son esta gran cantidad de problemas neurológicos que podemos tener. De los más comunes y los clásicos que tenemos con casi todos los tipos de quimioterapia son los problemas de concentración, memoria y fatiga. De hecho, hay un nuevo término que es el chemo brain o el cerebro de quimioterapia y esto es algo que refieren los pacientes cuando lo están recibiendo que es que se sienten como en una nube, como perdidos, como que no logran hallarse, como que están muy cansados todo el tiempo. Es un gran problema que estamos viendo ahorita y que se están tratando de desarrollar estrategias para prevenirlo y para tratarlo. También las náuseas y el vómito son de los clásicos y por supuesto la pérdida de pelo. La pérdida de pelo es de lo que más tiene presente las personas. Hay muchas quimioterapias que lo causan aunque no todas lo hacen, hay algunas que no. Además de la pérdida de pelo tenemos el edema, ciertas partes que de repente se hinchan mucho las manos, los pies, la cara. Podemos tener cambios en piel y uñas, especialmente tenemos piel seca, desgastada, quebradiza, las uñas también y todo es justamente porque de nuevo estas células que estaban creciendo muy rápido las matamos cuando están creciendo y impedimos este crecimiento y genera por supuesto también problemas de fertilidad. Si es un paciente que todavía no ha tenido hijos debemos tener cuidado con eso mientras sea posible porque es posible que más adelante tenga problemas de fertilidad porque la quimioterapia mata justamente a los gametos que más adelante se convertirían o que darían lugar a la reproducción. Y todas estas alteraciones también dan una indirecta que es la desnutrición. Los pacientes que están recibiendo quimioterapia tienen un riesgo muy elevado de dejar de comer si tienes náuseas, si tienes pérdida del apetito, si estás fatigado, lo último que quieres es ir y comer algo. De manera que hay pacientes que llegan a un grado de desnutrición tan severa que tiene su propio término que es la caquexia. La caquexia es este síndrome en el que hay una desnutrición tan importante que llega a consumirse el propio cuerpo del paciente para lograr sobrevivir. Es otra de los efectos adversos que a pesar de que es indirecto y no lo vemos así tan evidente, es muy importante que se maneje a tiempo y que se prevenga para que el paciente no lo padezca. ¿Por qué? Porque si tenemos desnutrición, si el paciente no tiene las reservas para controlar su propio cuerpo, o sea, para metabolizar fármacos, para protegerse a través del sistema inmune, para desarrollar nuevos neurotransmisores, pues todo le va a empezar a salir mal, va a empezar a tener más riesgo de infecciones, va a metabolizar más lento la quimioterapia, no se va a poder enfrentar a su tumor, ya va a estar postrado en la cama, etc. Entonces, esto es algo que desde el principio se tiene que tratar y se tiene que manejar con mucho cuidado. Ahora, ¿cómo prevenirla? Aquí me gustaría darles más consejos y darles más tips, sin embargo, es muy difícil habiendo tantos fármacos tan diferentes. Hay muchas estrategias para prevenirlos y no hay una que sea como universal. La más poderosa, la más adecuada que hay hasta el momento es básicamente la comunicación entre el médico y el paciente. De nuevo, desde el principio saber qué esperamos con la quimioterapia, tanto cuál va a ser nuestro objetivo, o sea, sabes que sí va a ser curativo o esta ya solo es paliativa o solamente es para controlar el crecimiento, etc. Y también saber qué me espera, o sea, qué es lo que yo voy a sentir, este fármaco, qué efectos va a tener sobre mí. Me va a generar náusea, me va a generar dolor neuropático, daño a mis nervios, a lo mejor, no sé, daño a mi piel y si yo sé qué es lo que me va a pasar, hay estrategias ya para muchos de los efectos adversos. Se pueden dar medicamentos desde antes para prevenir muchos de los efectos adversos que se puede tener, especialmente las náuseas y también un poco estos problemas de memoria y atención. El dolor neuropático es un poco más difícil, pero también hay estrategias que se pueden utilizar. Además de esto, ejercicios especiales, ciertos tipos de ejercicio de baja intensidad, trotar, nadar, el yoga o la meditación pueden ayudar mucho, especialmente a los trastornos nerviosos o neurológicos y esto mejora, por supuesto, el paciente, el estado de vida, la calidad de vida del paciente y la respuesta a su tratamiento, pero tenemos que ser precavidos, no podemos hacer cualquier ejercicio. También aquí, por eso, es muy importante consultar con el médico para que el médico diga qué ejercicios sí se pueden hacer y qué ejercicios no y de qué manera y qué días, porque también no es lo mismo el día que nos ponen a la quimioterapia que dos días después, cinco días después o siete días después. También aquí hay otra cosa importante, no todas las personas responden de la misma manera. Tenemos que ir aprendiendo cómo nuestro cuerpo responde a la quimioterapia y saber qué días sí vamos a poder hacer las cosas y qué días no. Es muy importante no presionarse de más, descansar, hidratarse mucho y conocer a tu propio cuerpo cuando se está sometiendo o exponiendo a la quimioterapia. Por último, comidas pequeñas, no irritantes y altamente nutritivas. Esto es tratando de evitar la desnutrición. Tenemos comidas pequeñas todo el tiempo para evitar las náuseas y el vómito. No irritantes porque si tenemos úlceras en la boca o en el esófago nos puede arder mucho. No irritantes para que lo podamos comer adecuadamente y altamente nutritivas porque si la fatiga hace que casi no queramos ir y comer, con una sola comida tenemos que tener suficiente para muchas comidas. Todas estas son estrategias muy generales, yo lo sé, ojalá hubiera estrategias más específicas. La más importante de nuevo es la comunicación entre el médico y el paciente. Entonces, recuérdenla muy bien, hablen muy bien con su médico, no hagan las cosas sin su médico, utilícenlo y sean un equipo junto con su médico cuando vayan a recibir la quimioterapia y en general cuando tengan tratamiento para el cáncer. Y si quieren saber más, aquí les dejo algunas páginas que pueden consultar. Las imágenes las saqué de Wikipedia, diferentes artículos y espero les haya gustado. Cualquier cosa, por favor, dejen en los comentarios y suscríbanse para mucha más información y para saber más acerca de tratamientos y de prevención de cáncer y de otras enfermedades. Bien, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho y como siempre, hay unos que cambiar el mundo, compartan la información.